Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. El día de hoy les tengo un video muy especial, ya que hace algunos días mi hija estuvo cumpliendo años y pues le hicimos una fiesta y el tema de la fiesta fue pues inspirado en la película Moana. Así que les traigo algunas ideas de lo que estuve haciendo para la fiesta y también cómo es que yo vestí a mi hija de Moana. Así que vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de mi mami. Mi mami me hizo unas trenzas para poner mi pelo chino y después mi mamá me las quita para hacerme el pelo muy chinito. Ahora sí me quedo el pelo como Moana. Creo que... ¡Me faltó cambiarle! Ya estoy toda lista como Moana. Mmm, esperen, creo que me falta algo. ¡Mi corona! Ahora sí soy Moana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son los ejemplos que estuvimos usando para mi fiesta Y esto te puede dar ideas para tu fiesta hawaiana Aloha Ahora os comparto un poquito como fue mi fiesta Hola soy Mona Si os gustó este video no olviden poner su manito arriba y suscribirse Ahí está la manita arriba abajo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!